Casa para la renta 780 Esta casa es como una especie de finquita Tiene cuatro cuartos, dos baños Esta es la principal Este es el baño auxiliar Esta es una pieza Esta es la otra pieza Esta es la cocina Con la nevera, la estufa, el microondas Y este es el medio acre Esta es una finquita con medio acre de tierra Tiene lavadora y secadora Tiene una alondra aquí Con lavadora y secadora Y este es el terreno Cerca del downtown de Lehigh Cerca del aeropuerto Tiene medio acre de tierra Para hacer aquí asados Para que jueguen los niños Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Casa Con medio acre de tierra Una finquita Cerca de la ciudad Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias